Listo. ¿Pueden ver el video chicos? Listo, muy buenos días chicos, ya saben, mi nombre es José Jair, la clase de hoy es las normas y el estilo de crianza en la familia. Listo, no, no por mi olvido. Ahora, cuando hablamos de familia y las normas, ¿ustedes qué imaginan? A ver si le pregunto a Luis, Luis, puedes activar tu micro, ya saben las reglas, las normas que nosotros vamos a tener. Yo voy a hacer preguntas a un alumno específico y el alumno al que yo le estoy preguntando es el que me va a responder. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, a ver, ¿qué pasó con Luis? Ya, bueno, Dante, ¿estás ahí? Creo que tu micro no funciona, pero puedes escribirme al chat. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Dante, ahora sí. Dime, ¿qué imaginas cuando yo hablo de normas? Normas. Normas. Cuando hablamos de normas, le voy a dar una pista. Hola, Grecia, buenos días. Reglas, reglas, reglas. Muy bien, Dante, muy bien. Las normas son las reglas. Entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros nos están diciendo de que respondamos, vamos a activar nuestro micro. Cuando dejamos de responder, o sea, cuando ya no nos toca, vamos a apagar el micro para que no haya interferencia. ¿Estamos de acuerdo? Y por fin. Listo. Buenos días, Grecia. ¿Quién es con...? Buenos días, profe. Buenos días. Ahora está ingresando Samuel. Por favor, me dicen sus nombres, ya. Johnny, ya, tú eres con... Listo. Estoy poniendo su asistencia. Grecia. Todavía no entra Ángel. Ya. A ver, Samuel. Samuel, ¿quién es Samuel? Ya ingresó Samuel. Hola, Samuel, ¿me escuchas? Ya. Todos me escuchan, ¿cierto? Sí. Listo. Es normal que perdamos un poquito de tiempo, ya que estamos todavía acostumbrándonos. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando hablamos de normas, estamos hablando acerca de reglas. ¿Está bien? Chicos, recomendación. Cuando voy a hacer preguntas, yo voy a decir quién usted va a responder. Cuando digo, por ejemplo, Johnny, te hago esta pregunta. Johnny es el único que va a activar su micro. Mientras tanto, lo vamos a mantener desactivado. ¿Está bien? Buenos días, profesor. Buenos días, Johnny. ¿Estamos de acuerdo con la norma que estoy dando ahora? Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, no te preocupes, Johnny. Desactiva tu micro. ¿Micro? Listo. Ahora sí, cuando hablamos de la familia y la norma, nos estamos imaginando entre las reglas que la familia nos va a enseñar. Recuerden que en la familia nosotros vamos a aprender valores, educación, y es el primer lugar donde nosotros nos vamos a formar. En este caso, vemos en... A ver, vemos... Pueden ver el puntero, ¿cierto? Hágame solamente un gesto con la cabeza. Hola, Grecia. Muy bien. Listo. En el primer ejemplo vemos a un minuto que le está entregando una billetera a un señor, si se dan cuenta. Entonces, ahí podríamos decir que tienen buenos valores o no. Piero, te pregunto a ti. ¿Niñito, profesor? Te pregunto, el niñito que estoy señalando está entregando la billetera al señor que se le cayó. ¿Eso es tener buenos valores o no lo es? Es buen valor. Muy bien. Sí, tienen buenos valores. Pero en el segundo caso, ahora sí desactivamos el micro. En el segundo caso, vemos un niñito que no está entregando el dinero, más de todo lo contrario, ¿no? Está, al parecer, robando, ya que está muy preocupado de que alguien lo vea. Bueno, entonces, Grecia, te pregunto a ti, ¿el niñito estará bien educado o estará teniendo valores en sus acciones? La segunda, ¿dónde estamos viendo a este niñito? Ah, no, no tiene buenos valores. No tiene buenos valores. Muy bien, Grecia. Ahora, cuando hablamos de las normas y estilo de creación, ya nos estamos imaginando una idea, ¿no? Recuerden que la vida en la familia va a implicar ponernos de acuerdo y establecer normas y formas de comportamiento consideradas correctas. Recuerden que las normas o las reglas van a ayudarnos a poder mantener armonía en la familia. Yo sé que no todas las familias son perfectas, incluyéndome, pero las normas de alguna manera van a permitir que nosotros podamos estar bien entre nosotros. Imagínate, en la familia de Yair, él tiene seis hermanos. Uno de sus hermanos utilizó la ropa de Yair. ¿Eso será bueno o será malo? Obviamente no lo es. ¿Y eso va a crear un conflicto? Pues sí, seguramente que sí. Entonces, si se dan cuenta, las normas van a evitar que se generen conflictos y van a hacer de que en vez de realizar conflictos, vamos a tener una convivencia buena, armónica, agradable, ¿cierto? Recuerden que en la familia las primeras normas, ya saben, las vamos a desarrollar en este campo. Ahora, vamos a tener dos tipos de normas. Las explícitas y las implícitas. ¿Cuáles son las normas explícitas? Cuando la familia te lo dice claramente, o sea, te lo explica. Y las implícitas, cuando la familia no te lo explica tal cual, pero tú ya más o menos tendrás que asumirlo, ¿no? O sea, lo imaginarás. Se espera de que tú lo sepas. Por ejemplo, en el primer ejemplo que vemos a la derecha, vemos un niño que está ayudando a un anciano. Entonces, aquí vamos a ver una norma explícita. ¿Cuál es la norma explícita? De que el niño, en su casa, de repente habrá sido educado a tener buenos valores y a apoyar a los que lo necesitan. Y en este caso, por ejemplo, el agradecer. Cuando alguien te da un obsequio, en la familia te dijeron por qué tienes que agradecer o todo ello, ¿no? La familia espera que tú lo entiendas, ¿no? Es cuestión de modales, te lo hice. Entonces, así encontramos muchas normas explícitas, aquellas que te dicen, ¿sabes qué? Estos, las cosas son así. Y las implícitas, donde la familia espera que tú lo entiendas. ¿Está bien? Como por ejemplo, no robar. Es algo que será implícito o explícito. Te pregunto a... Samuel. Samuel, ¿se encuentra Samuel? Sí. Muy bien. ¿El no robar tú crees que sea una norma explícita o una norma implícita? ¿Tú qué crees, Samuel? No te preocupes que vale equivocarse. La intención es poder corregirnos poco a poco. No te preocupes si te equivocas. Explícita. Explícita, claro, ¿no? De repente en nuestra casa nos han dicho, no tienes que robar porque no creo que a ti te guste que te roben, ¿no? Entonces no vamos a hacer lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Muy bien. Muy bien, Samuel. Ahora, vamos a hablar ya con el estilo de crianza. Vamos a encontrar tres estilos de crianza y espero que ustedes lo puedan comprender rápido. En el primer estilo de crianza vamos a ver el estilo permisivo. ¿Qué dice el estilo permisivo? Escuchen y recuerden estas palabritas. La clave es recordar las palabritas nomás. El estilo permisivo. ¿Qué significa permisivo? O sea, que dan muchos permisos, ¿no? Intentan evitar cualquier tipo de conflicto. Por ejemplo, vemos acá una familia, un papá, mamá y hijos que están jugando, ¿no? Al parecer están jugando dentro de la casa. No hay una norma tal cual. De repente el papá le está diciendo al niño, ¿sabes qué? Juega, pero intenta no hacer tanta bulla o qué cosa estará haciendo, ¿no? Pero al parecer las normas aquí no están claras. Al parecer solamente se están intentando evitar conflictos. Entonces, ¿cuáles son las características del estilo permisivo? Dice, no existen límites ni normas claras. Ahí no existen los límites. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que los niños están jugando dentro de la casa y obviamente eso no se puede realizar. Podrán jugar, pues, ¿no? Monopolio, juegos que no sean tan peligrosos. Pero jugar con pelotas, jugar en pleno pasadizo, donde todos van a caminar, eso no es algo que se recomiende, ¿no? Dice que cada miembro de la familia actúa de acuerdo a sus intereses, deseos y necesidades. Por ejemplo, el papá dice... El niño le dice, papá, por favor, ¿puedo ir a jugar? Y el papá le responde, ya, ya, pero déjame leer el periódico. La niña le pregunta, papá, papá, ¿puedo, no sé, pintar de negro todo mi cuarto? La mamá le responde, ya, ya, pero no me interrumpas la novela. Entonces, te está dando cuenta de que no hay normas claras, ¿cierto? No le estoy diciendo, no, o sea, es que no lo puedes hacer por tal motivo. No, nada. Entonces, cada uno intenta no interferir con lo que son sus... Lo que está realizando, ¿no? Leer, ver, novela, lo que sea. Intentan no afectar a ellos. Entonces, aquí vamos a confundir libertad con el desorden. Aquí, ¿ustedes creen que esto sea un buen estilo para tener en la familia? Pregunto esto a... Dante, ¿te encuentras, Dante? Sí, profesor. No, profesor. Ya, ¿tú piensas que es un buen estilo o no es un buen estilo? No es un buen estilo. No es un buen estilo. ¿Por qué no es un buen estilo, Dante? Ya, que sí. Ya, que sí. Por rato, tato. ¿Ya? ¿Se escuchó? Ya, Luis, está. Ya. Ya, ahí está listando. Llega la luz. Ya tenemos de vuelta, Luis. No te preocupes, Luis, que después voy a subir el video y vas a poder escucharlo. Pero ahí acabas con tu lado. Escucharlo. Dante, ¿ya pudiste arreglar el micro? Sí, sí. Sí, sí. Ya, Dante. Te espero mientras tanto. Ya desactiva tu micro mientras que vas arreglando. Ahora, Luis, ya que estás aquí. ¿Me escuchas, Luis? Luis. Bueno, parece que Luis aún no me puede escuchar bien. Entonces, Johnny. Activa tu micro. Acá estoy. Listo, dime. ¿El estilo permisivo será un buen estilo para la familia, sí o no? No. ¿Por qué? Porque no hay normas. No hay normas. ¿Y qué puede pasar si no hay normas? Ah, Luis, ¿qué cosas? Se pueden lastimar. Se pueden hacer daño. Pueden inclusive llegar a tener conflictos en la familia, ¿cierto? Muy bien, Johnny. Gracias. Pierito, también te escuché. Muy bien. Pero vamos a activar según lo que yo les esté pidiendo, ¿ya? Sigamos. Ahora vamos a ver, ya vimos el estilo permisivo. Ahora vamos a ver el estilo autoritario. Este es un estilo que habitualmente vamos a ver. De repente hemos escuchado a algún amigo que está hablando de su familia. Vamos a ver si este es un estilo habitual, ¿ya? ¿Cuáles son las características de este estilo autoritario? Si el estilo permisivo no tenían límites y normas claras, en el autoritario vamos a ver. Miren, ah. Los padres ya no van a intentar preguntar si las normas son buenas o no. Ellos ya tienen normas claras y esperan que tú lo cumplas. Y no hay acuerdos. Ahí no, nada de que, papá, mira lo que pasa, que esto es lo que sucedió, dame un poco de chance. Imagínense que, de repente, este niño, este niño se llama el pequeño Yair. Al parecer el pequeño Yair quería traer un animal a su casa. Él había hablado ya con su mamá, le había dicho, mamá, si yo me saco muy buenas notas, voy a traer un maldito. Ella le permitió. Pero el papá, cuando vio el animal, le dijo, aquí no se aceptan animales y eso es todo. Entonces, ahí no están, ni siquiera están dando la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Tenemos la presencia de Zoe. Buenos días. Buenos días. Sí, ya nos logramos conectar. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy buenos días. Zoe, ¿te encuentras? Sí. Hola, Zoe. Aquí está. Ya, hola, Zoe. Ya vamos a ver cómo participamos. Qué bueno de volver a verte o escucharte, en este caso, si llego a escucharte. Escuchemos. El estilo autoritario, ustedes ya saben que no hay normas claras. Los padres ya no preguntan si las normas están bien o no, solamente las imponen, ¿no? Las hacen respetar sea como sea. ¿Qué más? Los hijos van a obedecer, pero ya no porque crean que sea correcto, sino por temor, ¿no? Temor a que lo castiguen, temor a que les llamen la atención. Y estos niños, especialmente, a veces también depende de quién es el autoritario en la familia, a las personas que están alrededor de la persona autoritaria, le va a costar mucho expresar sus ideas o puntos de vista por el miedo de que sean, de repente, corregidos o, de repente, tratados mal, ¿no? ¿Qué más? Los miembros de la familia no suelen dialogar. ¿Por qué? Porque no hay confianza, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando hay mucha violencia... ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Listo? ¿Ustedes creen que en una familia donde hay esta actitud podrá haber una buena convivencia? Le pregunto esto a Zoe. Zoe, ¿te encuentras? Ya, te escucho. Dime, en el estilo autoritario, ¿tú crees que haya una buena convivencia? O sea, las personas que son parte de la familia podrán estar felices. ¿Tú crees que puedan hacer saber sus puntos de vista, sus ideas, cómo se sienten con facilidad, o van a tener miedo? ¿Tú crees que puedan hacer saber sus puntos de vista, sus ideas, cómo se sienten con facilidad, o van a tener miedo? ¿Qué piensas, Zoe? O una pregunta más clara. ¿Será un buen estilo para tener en una familia este estilo autoritario? No, profesor. Muy bien, Pierito. Pero, Zoe, te pregunto también a ti. ¿Será un buen estilo sí o no, Zoe? Soy. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá que más adelante ya Zoe quiera participar. Sigamos con el estilo democrático porque no va a faltar el tiempo. En el estilo democrático dice que existe igualdad de derechos entre todos los que son parte de la familia. ¿Está bien? Muy bien, Dante. Muy bien. Estoy leyendo los chats. Dice, aquí miren, hay igualdad. Todos los miembros de la familia valen lo mismo. Dice que hay un buen diálogo. La comunicación y el respeto son constantes. Aquí va a haber una relación de respeto. Dice que también se van a establecer las normas por medio de acuerdos que van a tomar todos los miembros. Por ejemplo, a Juanita le toca lavar los platos de lunes a miércoles. Entonces, a Pedrito le toca sacar la basura de jueves a sábado. Al papá le toca, imaginemos, cocinar. Y a la mamá le toca, imaginemos, llevar la ropa a la lavandería. Entonces, aquí hay acuerdos. Hay normas que cada uno tiene que cumplir. Hay responsabilidades que cada uno tiene que cumplir. Entonces, chicos, yo les pregunto. De estos tres estilos, ¿cuál de estos tres estilos les parece conveniente? Grecia, te pregunto a ti. ¿Cuál de estos estilos te parece mejor de poder tener en una familia y por qué? A mí, el estilo que más me parece es el estilo democrático. Muy bien, ¿por qué? Al haber una convivencia, nadie tiene que tener miedo y se entiende mejor. Muy bien, Grecia, muy bien. No te preocupes, yo te entiendo, yo te entiendo. A ver, Piero. ¿Qué? Te escucho. Dime, ¿cuál de estos tres estilos te parece mejor? Familia. El permisivo autoritario democrático. Democrático. Muy bien, Pierito. Johnny, ¿te escucho a ti? ¿Cuál prefieres? ¿El permisivo, el autoritario o el democrático? No te escucho, Johnny, activa tu micro. Tu micro está desactivado. El democrático, no, Johnny. ¿Por qué, Johnny? Johnny. ¿Qué negocio? Se negocia. Se negocia, claro. Pero no vale trapa, no vale ayudar, ¿ah? Te estoy escuchando. Luis, te escucho. Estoy acá. Te escucho. ¿Cuál es el estilo que prefieres? El estilo, el estilo, el estilo democrático, al parecer todos estamos de acuerdo de que el democrático es el mejor, ¿no? Ahora, miren la importancia de la comunicación. En una familia es necesario que haya comunicación, ya que esa comunicación nos va a permitir compartir sentimientos, experiencias, pensamientos, ideas, y eso es necesario para tener una buena relación con la familia. Se menciona de que cuando no hay una comunicación adecuada se originan conflictos. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? ¿Será de acuerdo o no? Luis, te pregunto a ti, que estás tomando agua. ¿Será importante la comunicación entonces sí o no? Sí. Muy bien. Aquí te doy algunos consejos para tener una buena comunicación en la casa. Primero, escuchar atentamente y realizar preguntas necesarias para comprender lo que nos dicen. Por ejemplo, a los que tienen abuelitos, a veces los abuelitos nos quieren contar todas sus historias. Nosotros le vamos a decir al abuelito, abuelito, ¿sabes qué? Estoy ocupado. Después conversamos o lo vamos a escuchar con emoción. Escuchar con emoción. Claro. Zoe, te escucho. ¿Tú qué harías si, por ejemplo, en... Ya nos están dando la advertencia que nos faltan 10 minutos. Igual, si terminamos el video en 10 minutos, vamos a hacer una segunda grabación para poder culminar con la clase. ¿Está bien? ¿Segunda grabación? Voy a enviar nuevamente un link para poder continuar con lo que es la clase. Si es que nos falta tiempo, claro. ¿Ya? Ya. Listo. Dime, Zoe, ¿la comunicación es importante, sí o no? Sí, porque no me voy a subir. Sí, profe. Sí. Uy, Zoe tiene voz muy masculina. Zoe, tú y todavía no activas bien su micro. A ver, a ver. Ya, listo. Ya nos respondió Zoe por el chat. Dice, sí, profe. Entonces, como es Zoe, es ley. Así que está bien. Escuchar atentamente. Muy bien. Ya sabemos que eso es así. Tenemos que escuchar a la persona que nos están contando. Ponernos en el lugar de las otras personas. Recuerden que a veces las historias que nos hacen saber las otras personas, lo que les pasa en su día a día, de repente para algunos no sea tan importante, ¿no? Pero es necesario ponernos en su lugar. Por ejemplo, imaginemos que a Pedrito, que es nuestro hermanito, él le agrada mucho sacar a pasear al perro. Y él cuando te está hablando acerca de cómo lo saca a pasear, te cuenta a dónde va el perrito, cómo está coliendo todo lo que ve. Y tú vas a decirle, es obvio que lo va a hacer, es un perdito, no es lo que hace, o le vas a prestar atención como se tiene que hacer. Pregunta para Grecia. Activa tu micro, Grecia, no te escucho. Sí, profe, ya está. Listo, dime. ¿Hemos entendido el tema de la empatía, el ponernos en el lugar de las otras personas? ¿Será importante para ti? Sí. ¿Por qué, Grecia? Es muy importante porque si nosotros somos empáticos, podríamos inspirar a las otras personas y ellas también podrían ayudar, podríamos hacer un mundo mejor en teoría. y también esto sería mejor para la convivencia entre todos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿O hay alguien que quiera opinar algo más? Muy bien. Continuemos. Listo. Soy ya nos dio su visto bueno. Compartir nuestras experiencias es necesario. Las preocupaciones, necesidades, por ejemplo. Cuancito está bajo en las notas. Cuancito es nuestro hermano. Está bajo en sus tareas. ¿Es bueno de que Cuancito no diga nada a su familia o sería mejor que él pueda buscar ayuda en la familia? Ayuda en la familia. Muy bien. Luis, te escucho a ti. Activa tu micro. Listo. Se activaron. ¿Será bueno poder compartir nuestras experiencias con nuestra familia? No, algunas veces. Algunas veces. No hay algunas cositas que podríamos guardar. Pero en su gran mayoría podemos contarlo. Yo no tengo otro hermano. Listo. Interesarse por el estado de los miembros de la familia. Intentar ayudar. Si vemos a uno de nuestros parientes que está mal, obviamente nosotros no lo vamos a ignorar, ¿no? Vamos a tener que escucharlo. Acá tenemos dos ejemplos. Mira, aquí vemos a un abuelito. Vemos a un abuelito que está conversando al parecer de sus experiencias, ¿no? Imagínense qué pasaría si el papá y el hijo no le prestaran atención. ¿El abuelito se sentiría bien o se sentiría triste? Triste. Muy triste, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy bien. A ver, alguien ingresó. Caterina Mejía. ¿Quién es Caterina Mejía? Será un desconocido, creo. Ah, hola, Ángel. Qué bueno, Ángel. Pero, había dicho que el horario era de 9 a 9.45. Sí, me había fijado en el horario, pero nosotros empezamos a las 8. Pero no te preocupes, recién estamos empezando la clase. Más bien, es posible que hagamos un segundo video, ¿está bien? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Ya, miren. Lo que he hecho ha sido... ¿Has mandado hojas? Si se dan cuenta, sí, chicos, sí me he mandado hojitas. Lo que he hecho es esa pregunta de si están de acuerdo, ¿en qué estilo me pondría a mí? ¿En el estilo autoritario, democrático o permisivo? Al que me respondes, ya le pongo dos puntos extras, ya. Yo, yo, yo. ¿Quién es yo? Luis. Luis, dime, el preguntar para poder hacer una regla, ¿será un estilo democrático, permisivo o autoritario? ¿Para ti cuál es? Democrático. Claro, muy bien, muy bien. Ya voy a apuntar. Dos puntos tengo. Ahora, los valores en la familia, ya recuerdan de que los valores son importantísimos. Ya lo vimos en la primera imagen, ¿no? Aquí vemos unos ejemplos, por ejemplo, para poder mejorar lo que es los valores en la familia, aquí vemos ciertas actividades, como por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Aquí están colaborando todos en mantener limpio su hogar. También el apoyo que se están dando también en la primera imagen para poder encargarse del jardín, ¿no? Aquí también vemos el valor de la tolerancia, ¿no? La empatía. Imaginemos aquí la niña le está explicando a su hermanito su tarea que no sabe realizar. Entonces, por más que vaya a repetir una y otra vez, si se dan cuenta, la niña está intentando apoyarlo. Esos son valores que a través de los juegos también podemos practicar. Y ahora vamos a pasar al tema de las actividades. Creo que sí vamos a poder culminarlo. O hacemos otro video una vez. Tengo un montón de actividades, prof. ¿Empezamos las actividades, chicos? Sí. O empezamos en el segundo video la resolución de las actividades. Porque ya nos quedan tres minutos. ¿Les parece si envío nuevamente un nuevo link para enviar nuevamente, para hacer nuevamente la clase? ¿Solamente desde las actividades? Sí. ¿Ya? Para que no se corte mientras le estamos resolviendo. ¿Está bien, chicos? Sí. ¿Listo? Les voy a enviar nuevamente el link. Atentos. Bien, atentos.